¡Hola! ¿Qué tal amigos? Somos Infierno18 Y estamos acá presentando nuestro nuevo álbum Ya Era Hora Un saludo para los amigos de Quieren Rock Nuestro nuevo álbum Ya Era Hora editado ahora en junio del 2009 La verdad que fue un trabajo impecable Estamos muy contentos con el resultado Fue un trabajo que lo arrancamos a fines de 2008 Aquí en Buenos Aires Preproduciéndolo en nuestra sala estudio Bueno, hicimos varios temas Tratamos de tener casi todo preparado para el álbum Para entre febrero y marzo en México Que cuando fue que lo grabamos Tener todo listo Bueno, así que estuvimos dos meses Plenos en México, en la Ciudad de México Grabando en el estudio de Sonny Nakaupan Y bueno, no solo con todo el laburo de Cacho en Buenos Aires Sino también con la presencia de Ronnie Kim ¡Pinche paludo! Quien tocó con The Offspring, con Rancid Con bandas muy grosas Una persona de ejemplo para nosotros Que la verdad que se ha venido a tocar los teclados al disco En todas las canciones para nosotros Fue como el plus que quizás le faltaba a Infierno18 No somos trío Y toda la vida Hicimos eso, ¿no? Nunca tratamos de meter mucho quilombo Por así decir a la banda Y la verdad que Ronnie metió como los toques A veces muy delicados y a veces más obscenos De teclados que creo que el disco hace Que ya a la hora suene super power No solo por eso, sino también por haberlo grabado De una manera rescatando lo más posible De como se grababa antes Las grabaciones más vintage Grabando las bases analógicamente Lo cual hace que suene como con otro color Las baterías y los bajos más power Y bueno, también aprovechando las tecnologías actuales Que todos conocen, el Pro Tools O programas digitales Que bueno, que podemos acelerar muchos procesos de mezcla Y también de grabación de guitarras y overdubs Así que con este disco estamos muy contentos Bueno, ya la verdad es un disco que veníamos de Abrundo hace mucho tiempo Coincidía justo con que nos armábamos En nuestra sala propia, digamos, medio estudio Entonces es un disco que le pusimos mucho esfuerzo personal En los tres Hicimos una producción, preproducción De dos meses más o menos en nuestra sala estudio Allá en el oeste Digamos, con Urbano Y estábamos súper contentos Porque teníamos ya casi un 70, 80% del disco Ya pensado, planeado Entonces cuando llegamos a México A México Que fueron también otros dos meses de laburo Ya teníamos bastante bien en claro lo que queríamos hacer Así que nada, fue una linda experiencia Y poder concentrarse en lo que ya teníamos pensado Y no volar y inventar canciones allá Ya es tiempo y que me miras Bueno, de Artística conocimos unos colegas Que estaban ahí en México De la empresa Ra, 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 Ra Y bueno, la verdad es que nos presentaron esta idea, ¿no? Como de hacer Cada uno tenía un trabajo distinto Que se yo, Nicolás era el mecánico Tomás era el oficinista Yo era el pisero Y como que ya era hora, ¿no? De salir a rockear, en realidad Es un poco lo que explica el disco Que es realmente lo que nosotros amamos Y nos gusta hacer, ¿no? Por eso se ve que en los otros trabajos No nos gusta O somos medios chantas Pero en realidad queríamos salir, escapar y rockear Así que no, la verdad es que quedamos muy conformes Todo el arte lo hicimos allá en México Las fotos, el diseño Así que es un disco un 80% mexicano Y un 20% argentino Bueno, nuestro primer sencillo de ya a la hora Fue Solucionando Problemas Es un tema que habla un poco de Ya puede ser una relación X Amor, amistad, familia Lo que sea De cuando, bueno, un poco uno se siente solo Y nada, tiene que pelear Poner solo la cara frente a todos los problemas Y bueno, un poco también Como mirándolo del lado optimista, ¿no? De poder seguir adelante de esa manera Bueno, básicamente la historia del video Somos los tres, digamos, saliendo con la misma chica Que nos va, digamos, como paseando Nos va cambiando uno por el otro Primero empieza Tomás Igual con una bici así Medio pobre, precario Claro, medio loser Y la chica lo saca así rajando Después aparece Sergio Con ya una motito más copada Media vintage Y también lo saca rajando Primero hay una cena medio de amor Que comen pochoclos Pero después lo saca rajando Y después viene Campeón acá Que también después le den peluche Y nos termina rajando Y se queda quedando con el viejo millonario Que también es un conocido De la empresa que hizo el video Dame alguna respuesta No caigo en tu juego No juegues conmigo Bueno, como proyectos nuevos Ahora con Interno 18 Vamos a estar rodando Nuestro nuevo videoclip, ¿no? Que va a ser de la canción Fácil Que es la que abre el disco Este ya era ahora Vamos a estar tocando Despidiendo el año El 12 de diciembre En Betecos En los más de Zamora Y el 13 vamos a estar Memorando los 15 años En 2 kilómetros por sida Ahí en Parque Patricio Para todas las novedades Y todo www.inferma18.com.ar Ahí tienen todas las noticias Y todo Y bueno Queremos verlos En los próximos shows, ¿no? Muchísimas gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!